¡Muy buenas tardes queridas y queridos amiguitos de Catequesis en Casa! Estamos listos como cada sábado para compartir esta experiencia tan bonita que estamos llevando. Estamos conociendo a la tercera persona del Espíritu Santo y hoy, inspirados en una frase del apóstol San Pablo, queremos considerar este tema, el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Qué bonito es saber que el Espíritu Santo es esa persona que, como hemos dicho, mora en nosotros y hoy nos impulsa a orar. Buenas tardes amiguitos y amiguitas. Estoy muy contento de encontrarnos de nuevo. Y porque vamos avanzando también en nuestra Catequesis. Ya tenemos todo listo hoy, todo lo que necesitamos para tener este maravilloso encuentro. Y sobre todo, listo nuestro corazón, bien dispuesto para compartir, porque juntos aprendemos y conocemos más a Jesús. Así es, y por eso les invitamos a que nos acompañen paso a paso. En este tiempo de Catequesis en Casa, nosotros tenemos un momento de oración, un momento de canto, un momento para desarrollar el tema, un momento para la tarea. Y todo eso, nosotros queremos que nos acompañen paso a paso. Pero estamos entonces también recibiendo con gran cariño todos aquellos trabajos, aquellos videos, aquellas fotografías que ustedes desde casa nos están compartiendo. Porque de esta manera nosotros vamos viendo cómo van aprendiendo en Catequesis en Casa. Y cuáles temas son los que más les van impactando y van aprendiendo a ustedes. Vamos a ver entonces en este momento sus trabajos en casa. Con mi boca puedo darle gracias. Gracias por todo a Jesús. Con mis manos puedo honrar a Jesús. Con mis ojos yo puedo ver tu bendición. Con mis oídos yo puedo escuchar la gracia del Señor. Gracias a todos, bendiciones. Recuerden que Dios siempre está con nosotros. Con su boca. Con mi boca puedo orar. Con sus manos. Con mis manos. Con mis manos le puedo aplaudir a Dios. Con sus oídos. Con mis oídos le puedo escuchar a mi papá y a mi mamá. Con sus ojos. Con mis ojos puedo ver las creaciones de Dios. Con mi boca yo puedo hablar con Jesús, mi gran amigo. Con mis manos yo puedo aplaudirle a Jesús. Con mis oídos puedo escuchar las alabanzas. Con mis ojos puedo ver los milagros de Jesús. Con mi boca puedo hablar. Con Jesús, mi gran amigo. Con mis manos puedo aplaudir. Con mis oídos puedo escuchar. Con mi nariz puedo oler. Con mis ojos puedo observar. Con mi cabeza puedo pensar. Y con mis pies puedo saltar. Adiós, Padre Dimas. Adiós, Cati. Con mi boca puedo hablar con Jesús, mi gran amigo. Con mis manos puedo alabarle al Señor. Con mis oídos puedo escuchar las palabras del Señor. Con mis ojos puedo ver el amor de Dios. Bendiciones. Cuida tu boca, cuida tu boca, lo que dice que hay un Dios de amor que a mi lado está. Cuida tu boca, cuida tu boca, lo que dice que hay un Dios de amor que a mi lado está. Cuida tus manos, cuida tus manos, lo que hacen. Cuida tus ojos, cuida tus ojos, lo que ven. Que hay un Dios de amor que a mi lado está. Cuida tus ojos, cuida tus ojos, lo que ven. Cuida tus ojos, cuida tus ojos, lo que ven. Que hay un Dios de amor que a mi lado está Cuida tus ojos, cuida tus ojos lo que ven Muchas gracias y aquí está mi tarea Con mi mano puedo producir al Señor Con mis oídos puedo escuchar a Dios Y con mi mano puedo ver a Dios que es tan bello Con mi boca puedo hablar con Dios Con mis ojos puedo leer la Biblia Con mis oídos puedo escuchar la palabra del Señor Con mis manos puedo ayudar en mi casa Y con mis pies puedo caminar en el camino del Señor Hablaba mis manos, hablaba mis ojos Son mi cuerpo, hablaba a Dios Hablaba mis ojos y mi cintura Son mi cuerpo, hablaba a Dios Hablaba mis pernas y mis rodillas Son mi cuerpo, hablaba a Dios Hablaba mis ojos y mis orejas Son mi cuerpo, hablaba a Dios Hablaba mis ojos y mis cabellos Son mi cuerpo, hablaba a Dios Hablaba a Dios Son mi cuerpo, hablaba a Dios ¡Qué lindo verlos y escucharlos, amiguitos! Nos sentimos muy contentos de ver que siguen avanzando Paso a paso en nuestra catequesis Y que todas esas tareas en casa Nos siguen haciendo encontrarnos con Jesús mismo Desde nuestro hogar y desde nuestra familia Pero ahora vamos a pasar a un momento muy importante, Padre ¿Qué le parece? Me parece muy bien, porque hoy el tema se presta también para este momento tan importante que vamos a hacer Y entonces vamos a ponernos en las manos del Señor Como siempre, invocamos la presencia de la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Haciendo la señal de la cruz Y decimos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amiguitos, vamos a colocarnos en actitud de oración Uniendo nuestras manos, cerrando nuestros ojos e inclinando nuestra cabeza Digamos juntos Señor, enséñanos a orar Señor, enséñanos a orar Cuando no sabemos cómo alabar ni qué pedir Cuando no sabemos cómo alabar ni qué pedir Ni qué decir, ni dónde hacerlo Ni qué decir, ni dónde hacerlo Ayúdanos a tener esa confianza De que siempre estás con nosotros Aunque no podemos verte Ayúdanos a tener esa confianza De que siempre estás con nosotros Aunque no podemos verte Enséñanos a tener presente a aquellas personas En las que nadie piensa o por las que nadie ora Y sobre todo, ayúdanos a encontrarte en el pan de vida que quiero recibir Amén Y sobre todo, ayúdanos a encontrarte en el pan de vida en el que quiero recibir Amén Amén Y terminamos siempre haciendo la señal de la cruz Diciendo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Muchísimas gracias, Katy, por este momento tan bonito Es el Espíritu Santo que nos ayuda a orar Así se llama el tema de este día Y como ya hemos visto desde la semana pasada Que decíamos que somos ese templo Porque el amor de Dios mora en nosotros Ese Espíritu nos mueve Y por ese Espíritu nosotros podemos cantar y alabar Queremos que también si han escuchado este canto Pues lo cantemos Si no lo hemos escuchado, vamos a aprenderlo Pero es muy bonito porque dice que no es con la fuerza No es con la violencia Sino con la fuerza de su Santo Espíritu Como este mundo cambiará Vamos entonces a escuchar y a ver este canto Y si podemos hacer la mímica alabando, aplaudiendo, cantando También los invitamos No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espada ni con ejércitos, más con su Santo Espíritu No es con espada ni con ejércitos, más con su Santo Espíritu Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Con su Santo Espíritu No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espada ni con ejércitos, más con su Santo Espíritu No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ese lugar, ese lugar privilegiado y por eso tenemos que amar nuestro cuerpo y tenemos que también cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad, Katy? Así es, Padre. Y a mí me gustó mucho ese tema, el que vimos la semana pasada, Padre, porque yo no sabía que nuestro cuerpo es el lugar donde Dios habita. Y esta semana he estado como más motivada a cuidar mi cuerpo y le he dado gracias a Papito Dios por haberme dado este regalo tan maravilloso. Y además he aprendido que debo cuidar mi cuerpo, respetarlo y no dejar que otro nos irrespete. Y yo espero, Padre, que nuestros amiguitos en casa también lo vayan comprendiendo así, porque el Espíritu Santo quiere morar en ese templo digno que nos ha regalado nuestro Papito Dios. Así es, y qué bonito, ¿verdad? Porque nuestros amiguitos y amiguitas en casa vamos aprendiendo desde el inicio de nuestra catequesis en casa, cuando decíamos que Papito Dios ha creado esta maravilla de este cuerpo. Es maravilloso nuestro cuerpo, amiguitos. Y ahora decimos que no solamente es maravilloso, sino que es la morada del Espíritu Santo. Y como decía Katy, vamos aprendiendo a amarlo más, a cuidarlo y a respetarlo. Así como hemos visto en los videos que ustedes nos han enviado, qué bonitos estos videos y estas fotografías que nos envían nuestros amiguitos y nos dicen que con cada parte del cuerpo podemos hacer tantas cosas y vamos enumerando cada cosa que hacemos. Y ahí mora el Espíritu Santo y nos hace felices a nosotros. Y por eso entonces estamos ya listos para dar un paso más y ahora también ver otro tema. ¿Cuál es el tema que estamos viendo hoy, Katy? El tema que estamos viendo hoy, Padre, es el Espíritu Santo nos ayuda a orar. ¡Qué bonito! Yo quiero aprender cómo es eso, Padre, a orar. Y yo creía que más bien la catequesis era como una clase y que solo había que copiar y hacer tareas para poder pasar el examen y así hacer la primera comunión. Pero ya veo que no es así, ¿verdad, Padre? No es así. Ya hemos visto, Katy, y también nuestros amiguitos de catequesis en casa, que la catequesis es sobre todo hacer amistad con el Señor Jesús. Y hablando de amistad, ¿qué mejor manera de hacer amistad que a través de la oración? Por eso el Espíritu Santo nos ayuda a hacer esa amistad con el Señor Jesús. Porque dice San Pablo en este versículo que estamos tomando de la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 36, nos dice que realmente es el Espíritu Santo que viene cuando no sabemos cómo orar, cuando no sabemos qué pedir, viene el Espíritu Santo, dice San Pablo. Y entonces nos hace clamar Abá. Abá, que significa papá. O algunos le decimos papi o papito. Esa es la palabra. Y entonces es como un niño pequeño que con esa palabra dice todo lo que siente, sus necesidades y también sus temores. Qué bonito es que el Espíritu Santo nos inspire y nos enseñe a orar. Sí, Padre, a mí me encanta esto. Es una palabra nueva que hoy estoy aprendiendo. Abá. Y qué bonito que nosotros podamos repetirla desde casa, amiguitos. Abá. Y decirla con mucho amor, porque con ella nos estamos comunicando con nuestro papito amoroso. Y además es una forma en la que sabemos que el Espíritu Santo está orando dentro de nosotros. Pero, ¿verdad, Padre, que hay muchas formas de orar? Así es. Hay muchas formas de orar. Y es el Espíritu Santo que nos va inspirando en cada momento. En cada momento podemos orar de muchas formas. ¿De cuáles formas podremos orar, crees tú, Katy? Hay de varias formas, Padre, porque a veces yo siento que cuando platico con papito Dios, le digo unas cosas, a veces le digo otras, o que le doy gracias, o que a veces le pido. Y entonces así podemos ir viendo cuáles son los diferentes tipos de oraciones. Por ejemplo, está en la que damos gracias. Otra está en la que bendecimos a papito Dios. Hay otra en la que pedimos por nuestras necesidades y hay otra en la que intercedemos por los demás. Por ejemplo, Padre, cuando pedimos por nuestros amiguitos o por nuestra familia, ¿verdad? Así es. Y mira qué importante, porque en este tiempo es muy importante que no solo pidamos por nosotros, sino hay que pedir por los demás, sus compañeritos de escuela, sus amiguitos en el vecindario, sus compañeros de catequeses en casa. Eso se llama la oración de intercesión, así como nos decía Katy. Y mira qué bonito que uno también puede orar de una manera personal y puede también orar comunitariamente, con familia, con los compañeros, con los hermanos. Es decir, hay dos formas fundamentales de oración, personal y también comunitaria. Y es muy importante que nuestros amiguitos en casa también lo sepan, porque cuando oramos en familia estamos orando de una manera comunitaria, podemos decir. Pero luego tal vez allá en nuestro cuartito o cuando vamos a hacer un mandado, podemos orar de una manera personal también, porque nos vamos educando en la oración. Qué bonito esto, Padre, porque yo me acuerdo también que cuando rezamos el Santo Rosario y lo hacemos en familia, también es una forma de entrar en esa comunicación, en ese diálogo, y lo estamos haciendo allí de forma comunitaria. Y es bien hermoso saber que también lo hacemos juntos o lo podemos hacer solo. Por ejemplo, cuando nos vamos a dormir o cuando nos venimos despertando, darle gracias a Dios por ese nuevo día, desde el primer momento en que abrimos nuestros ojos, que Él sea nuestro pensamiento y que Él sea el que está en nuestro corazón y comunicarnos con Él. Entonces, yo me siento muy feliz siempre cuando platico con Él, pero a veces siento como que lo busco en momentos difíciles también. Y a veces es cuando estoy triste que le pido cosas. Y yo me pregunto, Padre, que si cuando estamos alegres también podemos orar. Sí, Katy, sí podemos orar, porque en todos los momentos de la vida, así como tú dices, a veces nosotros solo nos acordamos de Papito Dios cuando tenemos algo difícil. Pero en todos los momentos, cuando estamos tristes o cuando estamos alegres, podemos orar y tenemos que orar. ¡Guau, Padre, qué bonito! Entonces, vaya, a mí me pasa algo, que cuando yo voy a hacer un examen de la escuela, le pido a Dios que me ayude a contestar las respuestas. Y a veces si me va bien el examen, me alegro mucho, pero se me olvida darle gracias, Padre. Entonces, en esos momentos de alegría también puedo comunicarme con Él. Así es. Y por ejemplo, cuando uno está alegre, ¿qué oración puede hacer, amiguitos? ¿Qué se les ocurre a ustedes? A mí se me ocurre que podemos decirle, gracias, Papito Dios, por estas cosas tan lindas que estoy viviendo. Y de esa manera nosotros entonces también oramos cuando estamos alegres y cuando todo va bien. Por ejemplo, Katy, si uno a lo largo del día quisiera hacer oración en cada momento, porque eso es lo más bonito, en cada momento acordarse de Papito Dios. ¿Cómo podría hacerlo uno, Katy? Enseñémosle a nuestros niños a ver cómo podría uno orar durante el día. Eso es muy bonito, Padre, porque en todo momento podemos orar. Y en cada cosa que hacemos podemos hacer la oración. Por ejemplo, cuando nos despertamos y le damos gracias a Dios por todas las maravillas que hace en nosotros, por darnos ese nuevo día y también para pedirle que nos proteja durante todo el día. Entonces, desde el primer momento, Él está en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Así es. Entonces, miren qué bonito, nos despertamos y lo primero que hacemos es, gracias, Papito Dios, y luego le decimos, protégenos durante este día. Y luego, ¿qué podemos hacer a lo largo de la jornada también? Ay, Padre, a mí después de despertarme a mí me gusta ir a comer también. Y yo creo que ese es uno de los momentos, amiguitos y amiguitas, en los que también debemos tener presente, lo debemos tener presente a Él, a Papito Dios. Y entonces, con los alimentos podemos darle gracias a Él y también pedirle su bendición para que en estos alimentos nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, encuentre luz, encuentre fortaleza y esa energía que nos permite alabarlo y darle gracias. ¡Qué bonito! Entonces, cuando vamos a tomar nuestros alimentos, es un momento de oración también. Gracias, Papito Dios, por los alimentos. Bendice estos alimentos. Entonces, yo creo que también pedirle por aquellos que tal vez no tienen algo que comer. Porque nosotros, si tenemos algo que comer, hay que compartir. Cuando oramos a Dios, nuestro corazón se hace generoso. Bueno, ya nos despertamos, ya fuimos al desayuno. Después, ¿qué harán los niños después de que van a desayunar? Bueno, por lo general, Padre, empezamos las clases después de desayunar y pedimos a Papito Dios también que nos dé mucha inteligencia, que nos permita comprender todo lo que vamos a aprender en ese día. Y sobre todo, que esos conocimientos nos sirvan para ser mejores amigos de Él, mejores ciudadanos, mejores cristianos. ¿Verdad, Padre? Sí, qué bonito. Y a mí me parece que es muy importante en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir porque las clases ahora son distintas. Ahora nos llegan a través del celular porque no podemos ir a la ola de clases. Pero hay que pedirle a Papito Dios, Papito Dios, dame inteligencia para poder entonces vivir este momento de clase también. Bueno, ya nos levantamos, ya fuimos a comer, ya fuimos a clase. ¿Y después qué podremos hacer, Cati? Padre, después de las clases, yo creo que es muy bonito que tengamos un tiempo para jugar. Y ahí también, dentro del juego, le podemos dar gracias a Dios por nuestros amigos y nuestras amigas. Y además, como hemos dicho en toda nuestra catequesis en casa, Jesús es nuestro gran amigo y si nosotros le pedimos a Él, también estará jugando en medio de nosotros. Y el Espíritu Santo nos da mucha alegría y mucho entusiasmo. Y qué bonito, ¿verdad? Porque realmente a veces cuando jugamos, a veces nos enojamos, ¿verdad? Porque queremos siempre ganar y queremos ser los mejores. Y qué bueno es que nosotros querramos hacer las cosas bien. Pero recordemos que en el juego lo importante es la alegría y el compartir. Y eso también nos inspira el Espíritu Santo. ¿Y luego, Cati? Luego, Padre, nosotros al estar en familia podemos también ver nuestras necesidades y pedir por aquellos que están enfermos. Le pedimos que nos dé fortaleza y que nos dé salud. Sobre todo, Padre, ahorita en estos momentos que estamos viviendo, que sabemos que hay muchos, hay muchas personas que están con problemas de salud y nosotros debemos de pedirle a Papito Dios por todos ellos. Así es. Qué importante, qué importante es que nosotros también, entonces, intercedamos. Pidamos por nuestras familias si alguien está enfermo, si alguien se ha quedado sin trabajo, si tiene una dificultad. El Espíritu Santo mueve nuestro corazón, amiguitos, para que nosotros podamos pedir por ese hermano, por papá, por mamá, por un vecino o por una persona que sabemos que está pasando necesidad y que tal vez vino a tocar a nuestra puerta para pedir algo de comer. Qué bonito es, entonces, que nosotros estamos viendo que el Espíritu Santo nos ayuda a orar y queremos, sobre todo, ver el gran modelo de todo este tema, que es el Señor Jesús, que se dejaba mover por el Espíritu Santo para orar. Pero vamos a ir a una pausa y después, entonces, vamos a ver lo que nos dice el Santo Evangelio sobre Jesús, que, impulsado por el Espíritu Santo, también oraba. Qué bonito este tema que estamos compartiendo, amiguitos y amiguitas, porque es acerca de la oración, pero no solamente es aprender a orar, sino dejarnos que el Espíritu Santo nos ayude a orar. Y por eso queremos compartir en este momento la forma en la cual Jesús oraba movido por el Espíritu Santo. Jesús es el gran maestro de oración, por eso sus discípulos le decían, Enseñanos a orar. Y sin duda que Jesús lo hacía inspirado, movido por el Espíritu Santo. Vamos a ver solo un segmento de la vida del Señor Jesús que se le llama la vida pública del Señor Jesús. El Evangelio, sobre todo el Evangelio de San Lucas, nos cuenta que la vida pública del Señor comienza cuando Él va a bautizarse, a hacerse bautizar por Juan el Bautista. Y nos dice entonces que Jesús oraba mientras Juan el Bautista derramaba aquella agua del río Jordán sobre Él. Y en ese momento entonces se abrieron los cielos. Y dice que el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma de paloma. Y del cielo se escuchaba una voz que decía, Luego inmediatamente el Espíritu Santo lo va impulsando, lo lleva al desierto y después lo mueve para que Él comience su misión. Y ahí en Nazaret dice que Jesús comienza hablando a sus mismos coetáneos de su pueblo. Y decía estas palabras, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres. Y así movido por el Espíritu Santo empieza a anunciar esa buena noticia a los pobres. Y entonces tiene que elegir a aquellos que van a ser su comunidad, sus discípulos, sus apóstoles. Y dice entonces el Evangelio de San Lucas que Jesús se va a orar a la montaña antes de elegir a aquellos que habían de seguirlo. Y cuando baja del monte de orar, entonces lo va llamando a cada uno por su nombre. Ellos le acompañaban en todo lo que Él hacía, en los prodigios, en los signos que hacía y en la predicación del reino de los cielos. Un día entonces los envió a misión. Y ellos fueron muy alegres y contentos a anunciar la buena nueva también y a hacer los signos que Jesús hacía. Cuando ellos regresan contentos, contando todo aquello que habían vivido en esa misión, dice que el Señor Jesús, movido por el Espíritu Santo, inspirado, lleno de alegría, le dice a papito Dios, Gracias te doy Padre, porque tú has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla, movido por el Espíritu Santo, hacía esa oración tan bella. Y luego ya llega al momento de su pasión. Y entonces dice que llama a tres de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, vengan conmigo, vamos al monte. Y entonces en aquella montaña, dice que se empezó a poner su vestido blanco y su rostro resplandeciente y se transfiguró mientras estaban en oración. Después al bajar del monte y ya al asumir su pasión, también el Señor Jesús en el momento de su pasión oraba. Los evangelios nos dicen que hizo tres grandes oraciones fuertes en su momento de la pasión. El primero en el huerto de Getsemaní, cuando dice que incluso sudaba y su sudor eran como gotas de sangre. Y pedía, inspirado por el Espíritu Santo a papito Dios, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y luego, cuando ya lo crucificaron, amiguitos, dice que desde la cruz hacía esta oración. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y terminando ya en la cruz, el momento en el cual Él expira. Dice que el último momento en la cruz fue también una oración. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y de esta manera entonces vemos nosotros que Jesús siempre está con el Espíritu Santo y se deja mover por el Espíritu Santo. ¿Qué te parece, Katy? Me parece muy bonito, Padre. Amiguitos y amiguitas, es conocer todo esto acerca de Jesús y saber cómo Él es nuestro gran maestro en la oración. Me hace recordar y querer compartirles que la oración más grande que hacemos nosotros como iglesia cada día es la Santa Eucaristía. Que cada día que participamos en la Santa Misa, alabamos a Dios, bendecimos, suplicamos, comulgamos y de principio a fin estamos en un ambiente de oración. Es un momento en el que entramos en esa comunión con Él, en esa alegría de sentirle tan cercano. La Eucaristía es ese momento en el que somos partícipes también de su amor, verdad, Padre, y nos comunicamos con Él durante toda la misa. Así es, qué bonito que Katy nos ha hecho ver que la Eucaristía es la gran oración de la iglesia. Yo quisiera entonces, durante esta semana, dejarles esta tarea a nuestros amiguitos, porque precisamente nosotros nos estamos preparando para participar en la Eucaristía y para comulgar el pan de vida. Y entonces, como Katy nos ha dicho que la Eucaristía es una gran oración y hay muchos momentos específicos, desde la entrada y después la otra oración, y la oración de los fieles y la oración. Así de esta manera, yo quisiera que nuestros amiguitos, en primer lugar, si ya han asistido alguna vez a la Eucaristía, recuerden en qué momentos oramos y cómo oramos. Esas son las dos preguntas, en qué momentos oramos y cómo oramos. Y la tarea entonces es, cuéntenos una de las grandes oraciones de la Eucaristía. Ustedes pueden escoger cualquiera, las de entrada, las de los fieles, las del Padre Nuestro, pueden escoger cualquiera de las oraciones. Díganos qué oración es en la Eucaristía y de qué manera la oramos, porque a veces la oramos de pie, la oramos con las manos juntas, la oramos inclinando el rostro o la oramos extendiendo nuestras manos. Bueno, a veces hasta nos tomamos de las manos en algunos lugares. Cuéntenos, amiguitos, entonces, ¿qué oración ustedes han visto en la Eucaristía y de qué manera nosotros la realizamos? Esta va a ser la tarea en casa. Pero bueno, Katy, parece que ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Sí, Padre, se nos está acabando el tiempo, pero ahorita vamos a tener un momento muy especial, porque así como en la Santa Eucaristía nosotros compartimos un gran momento de oración, también en este momento, antes de despedirnos de nuestros amigos, vamos a ejercitarnos en la oración de acción de gracias. ¿Qué le parece, Padre? Me parece muy bonito, así es que vamos a prepararnos ya terminando nuestro tema para también cerrar nuestro encuentro de catequesis en casa con la santa oración que nos dice, Katy nos va a dirigir. Siempre entonces hacemos la señal de la cruz y vamos a decir juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y tomamos esa actitud de oración, juntamos nuestras manos, inclinamos nuestro rostro. Papito Dios, en este momento te queremos dar gracias por todas aquellas cosas buenas que haces en nuestra vida. Te queremos dar gracias por la vida de mi familia, por mis vecinos, por mis amigos, por la vida de mis compañeros de la escuela también. También te quiero dar gracias por todos los maestros que has colocado en mi vida y que me han enseñado muchas cosas buenas. También te quiero dar gracias por la vida de mis catequistas, para que tú también, Señor, me permitas conocerles, conocerte a ti a través de ellos. Gracias porque me permites en esta catequesis, encontrarme contigo en todo momento. Te doy gracias, Padre, por los alimentos, por mi casa, por todo lo que tú a diario haces en mí. Gracias por el amor que me permites recibir, gracias por todos esos momentos en los que siento tu presencia en mi vida. Y terminamos entonces abriendo nuestras manos y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y terminamos diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Katy, por esta oración tan bonita, con la cual ya nos estamos entonces despidiendo. Amiguitos y amiguitas, ha sido un gusto poder compartir este tema de la oración. Recuerden, recuerden inmediatamente, después del tema en la televisión o en las plataformas de Suyapa Medios, comunicarse con su catequista, compartir qué les ha parecido el tema. Y sobre todo, el trabajo en casa. Envíennos sus fotos o sus videos para poder compartirlas. Nos despedimos, ¿verdad, Katy? Así es, Padre, pero nos despedimos con mucha alegría, porque hoy hemos aprendido grandes cosas y toda esta semana las vamos a poner en práctica, amiguitas y amiguitos. Nos despedimos y deseándoles que tengan éxito en toda su semana y que puedan disfrutar de esta catequesis. Así es que Katy y su amigo el Padre Dimas les decimos, ¡hasta la próxima semana! En el mismo canal, a la misma hora, para otro encuentro de Catequesis en Casa. Que el Señor los bendiga.